Con mi salsa, la rueda ya se formó, pa' la pista salsero, que la tarde la pongo yo, los reyes de salsa. Con mi salsa, la rueda ya se formó, pa' la pista salsero, que la tarde la pongo yo, los reyes de salsa. Pa' bailar algo, si a ritmo, todo el mundo con la rueda, cancha pa' descartar, y el que no baila se queda. Disculpa la radio con yo, una pa' arriba, una pa' abajo, dile que sí, dile que no, y la rueda se formó. Con mi salsa, la rueda ya se formó, pa' la pista salsero, que la tarde la pongo yo. Con mi salsa, la rueda ya se formó, pa' la pista salsero, que la tarde la pongo yo. Ya tú sabes que me guaycas, me guaycas, me guaycas, me guaycas con la mano en la cintura, moviendo la cabeza. Me vaycas a goceanas con tu comoc Y sorpresa, pa' que la lossuna tenga, cabirlas de salsa. Baile a mi salsa, mi salsita me guaycas, me guaycas, no te qu dites en Zo Bridge, curso y no baila no goza. Mi salsa, la rueda ya se formó, pa' la pista salsero, que la clave la pongo yo, caminao. Mi salsa, la rueda ya se formó, pa' la pista salsero, que la clave la pongo yo, caminao. Cali, suma, te recibe que te sirve su pez, que se te hace mover los pies. Cali, suma, te aplica que te diga loco que se, y yo yo siempre sigo que ya llegué. Mi salsa, la rueda ya se formó, pa' la pista salsero, que la clave la pongo yo, pa' la pista salsero, que la clave la pongo yo, pa' la pista salsero, que la clave la pongo yo. pa' la pista salsero, con la boca, 7 a 2, pa' la pista Síguelo bailando, es experiencia con sazón, habí rico salsa apón, pa' la pista no te quedes sentado, ven y mueve la telao, únete a mi vacilón, pa' la pista. Poma, A, papa, papa dale duro con la boca teste esta la presión, pa' la pista contigo Additional tu patrilán arriba de la, este video con la fuerza a tu ocanno. Pa' la pista salsero 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 Que tu barrio, tanto sabe que llego Que quiere explicar que mi barco yo barco Que su modo de mi parque conmigo te fue Acero, conmigo si se tomo La rumba también se quedó Y el party se revendió Acero, conmigo si se tomo La raacular, sensible Y el party se revendió Acero, conmigo si se tomo La dra divorce salsero Acero, conmigo si se tomo Acero, conmigo si se tomo La dra guerra se revendió La jala, secretario En jefe salsero Cintura, dale cintura, cintura, dale cintura, cintura, dale cintura, cintura, dale cintura Con clave cubana, los reggae del Salsatón